Chinchocitos A jugar Yo soy la ficha roja Y yo soy la ficha azul Y yo tengo un dado Para que aquí jueguen tú Yo soy la ficha verde Y amarilla claro está Ven con los chinchocitos A jugar el carnaval Parchichichi, Parchichichi En Zamora te regala Ven y juega junto a mí Parchichichi, Parchichichi En Zamora veterana Te lo trae para ti Jugando al Parchi y a la Oca Nos solemos divertir Jugando pasamos las horas En Zamora infantil Si quieres jugar con nosotros Tira al lado y ya verás Que el chinchocito te trae El Parchi del carnaval Parchichichi, Parchichichi En Zamora te regala Ven y juega junto a mí Parchichichi, Parchichichi En Zamora veterana Te lo trae para ti Te lo trae para ti Una pizza pa' ti Una pizza pa' mí Y así juntos nos podemos divertir Ven conmigo a cantar No te lo pienses más Y será un chinchocito carnaval Una pizza pa' ti Una pizza pa' mí Y así juntos nos podemos divertir Ven conmigo a cantar No te lo pienses más Y será un chinchocito El carnaval Pues ahí ha estado Esa presentación de chinchocito Además que se lo estaban pasando Estupendamente en el escenario Bastante infantil me pareció Su presentación y bastante Me gustó Sí, a mí también Bastante acorde al concurso Que es la cantera Que son niños Y bueno, me gustó Chinchocitos Ahora nos van a interpretar Su pasacallí Recordemos que este año Viene con la novedad De Cristo Casas Aquel componente de Soul Sané Que bueno, que ahora vuelven Otra vez ¿Soul Sané vuelve? Sí, ya lanzaron Uno de sus temas Que van a sacar nuevo Pues Cristo Casas Forma parte de Soul Sané Y también es el director musical De La Feminina Tras Contras Y este año se ha embarcado Con Chinchocitos Así que bueno En principio Me ha gustado esto mucho Se ve que es una murga infantil Lo han reflejado en el escenario Bailando Cantando sobre el parchí No sé Hola Muy buenas noches Es lo que tiene que tener Una murga infantil Nos vamos con Emily Y estamos encantadísimos De estar con todos ustedes Para ustedes Nuestro pasacalle Muchísimas gracias Pues Emily Nos ha presentado El pasacalles De Chinchocitos El cual pasamos A escuchar Otro año más Llegó Ferreros Para que puedo enseñar Identidad La fiesta De Chicharrero Un tocado En mi trompeta Al cuello Carapita Y con un nuevo disfraz Orgullo De ser murguero Ya sé escuchar La comparsa También la ronda Y hallar fondo Las agrupaciones Cuento los días Por verte en la calle Y poder cantarte Yo a ti mis canciones Sal a la calle Y suéltate el pelo Por fin ha llegado Ferreros Llega la fiesta De todo murguero De la que tú Siempre serás Lo primero A mi afición Desde aquí Doy la gracia Porque siempre Están a mi lado Si desafino Me siga apoyando Ellos nunca fallan Cuando estoy cantando También mandar Un mensaje Y así recordarte Y oírte tocar Solo le pido A la vida Que nunca me falte Oír tu guir mal Aquí están Un año más Los chinchositos Otra vez Adherando el carnaval Aquí están Un año más Los chinchositos Otra vez Adherando El carnaval Aquí están Un año más Los chinchositos Otra vez Otra vez Adherando el carnaval Aquí están Un año más Los chinchositos Y por él Debo seguir Yo mucho más El carnaval El carnaval El carnaval El carnaval Los focos El calor Te tapa El oído Muchos tocados Te tapa Las orejas Entonces no puedes Escuchar Bien Es como si estuvieras Cantando En una caja En una caja ¿Sabes? Entonces Es mucho más difícil Y encima con niños Exacto Chinchositos Bueno Como decían En su pase de calle Un año más Alegrando el carnaval Y ellos que vienen También muy alegres Con un disfraz Que le viene a la perfección Muy colorido Y bueno No van a interpretar Su primer tema Coloreando Coloreando Me terminaron enseñando Un tema De Ardiel Herrera Que bueno Es uno de esos letristas Que se está iniciando Que ha hecho letras Para distintos grupos Ya lleva unos añitos Pero bueno Vamos a ver Con qué nos sorprenden Los chinchositos Hace unos años Hicieron Un gran papel Esperemos que Que sigan así A ver con qué ganas Vienen este año Y lo que nos van a mostrar Esos seis meses de trabajo Seis, siete meses de trabajo Que tiene Una murga Tanto adulta Como infantil Para que luego Lo podamos ver En media hora En este escenario Que es el tiempo Que tienen para actuar Bueno Con nuestro primer tema Nos vamos con ese Primer tema Con su directora Enseñando Espero que les guste Emili García Marichal Y vamos a escuchar Como digo Pues coloreando Coloreando Me terminaron Enseñando Somos creyones Estamos aburridos Sin nada que hacer Metidos siempre en cajas Escuches también Que se enciendan las luces Y me podrás ver Colores, colores, colores Nos vamos presentando Nos vamos presentando Me conocerás Aquí están los más claros Oscuros detrás Al carnaval llegamos Podemos contar Victoria, Victoria, Victoria Somos creyones Somos creyones Ya estamos aquí Hoy yo te enseño Un mundo nuevo Repleto de colores Que traje para ti Somos creyones Ya estamos aquí Hoy la cantera Se queda afuera Dejándome su sitio Para estar junto a ti Pinto, pinto, pinto Sin parar Coloreando todo el día Pinto, pinto, pinto Sin parar Y así te alegro yo La vida Cada color completa una misión Para definir cosas mal creado Si por ejemplo pongo un corazón Ya sabré que color va pintado Ahora que yo tengo la ocasión Y lo tengo de frente aquí sentado A todos yo les quiero regalar Un corazón igual También hay pa'l jurado No importa si no sabes tu jugar Yo se lo voy a dar Y a ver si soy premiado Pa, 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 para, para, pa Pa, pa, para, pa, para, pa, pa, para Pa, 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 para, para, pa Pa, pa, para, pa, para, pa, pa, para Tú tienes una fauna sin igual Tú tienes dragón que es un milenario Tú tienes a la guardia forental Que cuidarán tus montes a diario El color verde te quiere contar Que volverá a pintar si es necesario Da igual si se desgasta y seguirá Y no permitirá ni un árbol más quemado Porque sabe que un día llegará Otra generación Que sí sepa cuidarlo Pa, 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 para, para, pa Pa, 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 para, pa, para, pa, pa, para Y en un trozo de folia sin plasmar Sus ilusiones No solo estamos para dibujar Hay más visiones También estoy para representar Sus emociones Por eso creo que es necesidad Que los colores sepan combinar Si usas los creyones sepan sus definiciones Que los colores para mí es algo muy fundamental El brazo es la pureza sin igual Por eso se le ha asignado la paz La paz que necesita cualquier niño en esta vida Y que nadie nunca le debe quitar El rosa es la creatividad De todos niños y niñas por igual En ellos representan cada día Cuando juegan unas ganas infinitas de soñar Soy el azul que siempre va a nozar Le doy tranquilidad para crear Me usan con esmero para dar color al cielo Donde un niño siempre ha querido volar No solo estoy para dibujar También pa' educar Pa' educar, pa' educar Siempre que asociamos con el miedo Tú sueles pintarlo color negro Pero eso no es cierto Por eso te cuento Lo debemos cambiar Tengo más virtudes que defectos Soy muy elegante, doy respeto Yo soy muy sincero Y tan solo quiero una oportunidad Quiero ser como todos Y poder disfrutar De tus manos jugar Podemos tachar juntos Todo lo que hace mal Y poder avanzar Ah, 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 ah El mundo sin maldad Todo niño es el eco de sus padres un reflejo Ellos oyen y repiten porque así van aprendiendo Nos comparan con objetos para algún color concreto Ocurrentes y directos, la verdad son unos genios Hay uno con frescura, el cero es de lechuga Hay que hay uno inventado, canelo lo han llamado Son muchos los colores y mucha variedad Como el azul del cielo, de las olas y del mar Hay un color que usa, se habla no olvida salvo Que se nota enseguida que te ha quedado blanco Hay otro muy gracioso que no copia un montón Sin dudas desde el frente, amarillo canario Si un día tú en la playa, dormido te quedaste Ya sabes cuál te toca, es el rojo tomate Si vas a Plaza España, un charco tú verás Son muchos los colores que no puedo descifrar Azul, verde, marrón, amarillo A ver cuándo la reda, porque luego esa me da Y ya que estamos todos, cantaré la original Si toco la trompeta, tará, 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 taréta Si toco el clarinete, erete, erete, erete Si toco el violín, tirín, tirín, tirín Si toco el tambor, porón, porón, porón Si toco la trompeta, si toco el clarinete, erete, erete Si toco el violín, tirín, tirín, tirín Si toco el tambor, y con esto nos vamos Ahora se abre en el corazón Pues el primer tema de Chinchocitos ha sonado ya En este escenario del recinto ferial ¿Qué te ha parecido, Itiel? Pues sí, un tema muy infantil, muy dinámico Y que tengo que apuntar que la mejoría de Chinchocitos en sus voces Creo que han sido bastante claras Bastante... Han vocalizado bastante bien Se ha entendido toda la letra Que para mí eso es importantísimo Y es dificilísimo también No sé, pero claro, si hacen un esfuerzo por cantar Y estar en el escenario y luego no se les entiende Claro Ahí se pierde todo Pero la verdad es que se ha entendido muy bien Me ha gustado mucho Buen trabajo de Cristo Casas Que es quien se encarga de, pues, huesos De que afinen, de que se entiendan las letras De que vayan al ritmo Así que, bien Chinchocitos Empezamos con mejoría Vamos a escuchar a Emily Se lleva por título ONG Organización de Niños Generosos Gracias Esperamos a que retiren esas lonas del escenario Para escuchar el segundo tema en concurso De la murga infantil Chinchocitos En el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife En esta tercera fase Los vemos y los escuchamos Había una vez Había una vez Un grupo que formaron muchas ONGs Si quieres un PT Nos solemos poner En todas las esquinas También en el Corte Inglés Así lo formé Con niños voluntarios y sin condición Así comprenderás la culpa del mayor Que a los problemas no dan solución Yo pediré, molestaré Hasta solucionarlo Recaudaré, protestaré Debemos de arreglarlo Muy buenas noches a todos Les presento nuestra primera ONG Una ONG que luchará Para que Poder ayudar a nuestros papás A recaudar material Por ustedes, papá Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Para ayudar a mis padres, cada vez cuesta un pato para nuestra educación, sin incluir materiales. De eso yo siempre decí, agárrate entre me, el uniforme escolerio, libro de texto, compra ya, porque hasta luego se agota. Por eso yo reforzaré y sacaré buenas notas. Oye, nene, vas a recaudar los fondos para así ayudar a los papás que primen su sueldo y no le da para más. No sé cuánto voy a recaudar, pero de mí siempre tú tendrás mi amor por ese gran sacrificio, por ayudarme a estudiar, por un futuro tener, gracias papá y mamá. Damos paso a una ONG muy importante para todos nosotros, la ONG de los valores. Para, 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 para. Buen eje de los valores, la que ahora presentamos Y para que no te aburras encima te lo mostramos Que el respeto es lo primero, que me inculcan desde niño Y también que no me vaya nunca con desconocido A ser humilde, me han enseñado a no engañar y sobre todo a ser honrado A ser que limpio, muy educado y a tener siempre mi cuarto bien ordenado De estos valores que ahora te he enseñado, solo que en esta ONG me han inculcado Me quedan varios, que aún no te he mostrado, así que atento no te quedes despistado La palabra compromiso, un valor muy importante Que no cumple los mayores y me parece indignante Hay anuncios por la tele, hay carteles a raudales Y después son los primeros en contaminar los mares El abandono de todo abuelo, ya será historia porque seremos sus nietos Mucha alegría recaudaremos, jamás no olvides que amar es lo primero El abandono del perro será un mito, los voluntarios serán siempre sus amigos Y a los que sufren, pulis y sentidos Y a los que sufren, pulis y sentidos, protegeremos porque aquí hay compañerís Nuestra siguiente ONG será para recaudar juguetes para todos y cada uno de los niños ¡La ONG Solidaria! Somos solidarios, todos nos unimos cuando es necesario Colaborar, una seña de identidad Plaza España cada año, el lugar donde donamos nunca suene defraudar Todos los grupos unidos somos muy afortunados, tanta solidaridad Manta ser cantidad, para el frío tapar Hay comida muy fundamental para poderse alimentar Porque hay niños también, que no tienen ni para comer Soy consciente de aquí mi ilusión, colaborar en mi pasión Un patín, un camión, bicicletas también, un balón Todo esto, también mucho más para que así puedan jugar Y no ver ningún niño jamás sin poder disfrutar Y como no, para terminar, una ONG que luchará para jamás, jamás perder la cantera La ONG del Carnaval Para, 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 pa, 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 pa Para, 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 pa, pa ONG del Carnaval, para mendigar Componente para toda la murga Haces socio y verás que es algo genial Hasta tu hipota, tu vente a cantar Vente que juntos podremos lograr Que la cantera no muera jamás, jamás Las adultas como no, muy cero es son Le pasa tanto igual que a las infantiles Poco a poco va muriendo la tradición El conseguir un cartón a nada más Parece ser la única prioridad Murga tras murga acaban cerrando el local ¿Qué está pasando en mi carnaval? ¿Qué están pasando los niños de edad? Si no quieren ir a ensayar Cada año cuenta un montón Venir y hacer la actuación Hay que sentarse, hay que analizar Hay que buscar un camino Unirnos y pueda el concurso alcanzar Que nos vuelva a ilusionar Eso debemos lograr Si no cuidamos la base quizás Verás que un día seremos cuatro pelagatos sin identidad Intentando rescatar lo que dejamos marchar O chichocitos conmigo O chichocitos conmigo O chichocitos conmigo De cada bala a los niños de cada bala Y no se pueden entender Que la murga es tradición Que todo no es un cartón Soy orgullo Somos chicharreros Y esta es mi pasión Y esta es mi pasión Mi pasión Se tienen que ir Se van ya Nuestra oreja A luchar Soy solo unir Yo que ve El mundo que nos quiere Dejar Los adultos ensucian nuestros mares Quemamos que funden los glaciares Animarles mucho Extinción Que jamás veré yo Si no parás Mi ONG Aquí está Niños al poder Ganarán Te puedes unir Vamos, ven Mi puerta abierta La tendrás Mi ONG Triunfará Segundo tema Perdón De Chinchocitos ONG Organización De niños Generosos Y yo creo que con el tiempo Justo y suel para la despedida Una letra de Cristo Casas Que han llevado A la prescripción De Chinchocitos Vamos a escuchar a Amin Dedicárselos a nuestra afición A todos esos padres Que día a día están con nosotros Sobre todo a dos personas Que ojalá pudiesen estar con nosotros Yedei y Ancor Para ustedes también Y como no Por ti va Siempre Eternamente Por ti va Vamos con nuestra despedida Muchísimas gracias Felicidades a Cristina Marichal Y todo ese equipo Que les ha costado tanto Llegar hasta aquí De verdad Muy bien Chinchocitos Me ha gustado mucho La actuación de Chinchocitos La primera de los que Escúchame Ya llega el momento De la despedida El tiempo se acaba para mí Don, don, don Gracias al que siempre Me tuvo y me apoyó Son treinta y dos años Muchas gracias a esta afición Ahora en la calle No toca cantar En cualquier esquina No verás Don, don, don Sentir esa magia Que defiende esta ciudad Y ser el murguero Que defiende el carnaval Que Chinchocito es más Que una murga Es un sentimiento Es el momento En el que todos Se convierten Un gran sueño Mi fantasía Un cifra de todo Lo que yo más quiero Y compartiendo En todo momento Con mi compañero Si me dejara Para mí sería Todo el año Carnaval Ser Chinchocito Una forma más De poder disfrutar De disfrutar ¡Que vote a Chinchocito! ¡Que vote! ¡Que vote! ¡Que vote! ¡Que vote памppu! ¡Un pedazo murga! ¡Eso sí que es! ¡Un pedazo murga! ¡Eso sí que es! Estamos aquí con los Chinchocitos, la primera de las Murgas en entrar a concurso en esta tercera fase de las Murgas Infantiles del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Y yo estoy aquí con Olgui. Olgui, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad. Pero, ¿tú quién eres? Yo soy la que ha hecho parte de todo lo que llevan cortados, pieza a pieza, y prácticamente no llevan nada a máquina. La verdad, es un poco laborioso, como dice aquí un compañero que tengo por aquí detrás. Difraz y maquillaje, ¿no? No, disfraz solo. Yo le dedico al apartado de disfraz. Que este año van del juego de la oca al parchí. Exactamente. De oca a oca, ahora sí me toca. Ella dice que de todo. Vamos de todo hoy. Sí. Oye, ¿cómo ha salido la actuación? A ver, cuéntenme. Excelente. ¡Desaminaron! No, a pasárselo bien. Si no nos toca nada, pero lo importante es pasárselo bien. Y participar. Bueno, a ver, por aquí detrás, por aquí detrás. Muy bien, muy bien. Ese es el mensaje. Por aquí detrás, ¿qué les ha parecido la actuación? ¿Se han sentido bien? ¿Están contentos con el resultado? Súper contenta. Me he sentido súper a gusto. Un poco nerviosa, pero súper contenta. Bien. Hola. Yo soy el timbalero. ¿Tú eres el timbalero? Bueno, es una responsabilidad que no veas, ¿no? Sí. ¿Pero cómo te llama? Alan. Alan, bueno. Alan. Alan, Alan. ¿Y cómo han vivido desde la percusión lo que ha pasado hoy encima del escenario? Díselo tú. Bien. Bien, ¿te lo pasaste bien? Sí. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias. Muchas suertes, que dentro de unas horitas vamos a conocer quiénes son las murgas ganadoras, pero ya lo decía alguien por aquí, lo decía alguien por aquí, que participar es lo importante y estar hoy encima de este escenario. Volvemos porque creo que está preparada ya la siguiente de las murgas que entran a concurso en esta tercera fase. Compañeros. Suerte. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suerte!